¿Pero tú no comas? No. ¿Para ya vegetales? ¿Tú qué estás disfrutando? ¿Comiendo una tortilla de maduro? No, de plata. Oh, de plata. O verde. Oh, verde. ¿Tortilla verde con? Queso. ¿Con ex? Ecuadoriano. ¿Qué tal es el queso ecuatoriano? Rico, rico. ¿En qué se diferencia? Como, no sé. ¿Cuál es el lado? La de allá es como mozzarella y es más plano. No, no sé cómo es. Ajá. Aquí como que tengo un sabor distinto. Sí, es diferente. Ajá, muy bien. ¿Pero es rico? Sabor. Más sabor, sí. Ah, más sabor. Muy bien. Entonces ahora vamos a aprovechar para entrevistarla aquí a la homenajeada del día de hoy. A ver, ñaña. ¿Qué estamos haciendo? Estamos reunidos. Estamos reunidos. Ya. En una forma bonita. Un aniversario más. Y conversando. Un aniversario de... De la estadía social. ¿Verdad? De que usted está aquí ya tres años con nosotros. Así es. Un agradecimiento. Entonces hay que agradecer a Dios. Que hemos podido disfrutar con tres años juntos. Así es. En salud. Mire que noventa y seis años. ¿Cuántos años tiene usted? Eso. Noventa y seis años. Que estáis secando. Y está disfrutando de una parrillada. Qué bien, ¿no? Eso significa que tu salud es muy buena. Muy buena. ¿Te duele algo? No me duele nada. Dios es tan bueno conmigo. Yo me sorprendo. Yo me sorprendo. De la bondad. Que Dios tiene conmigo. Excelente. Entonces. Estaba muy recuperadita. Porque en días anteriores usted estaba un poco de caída. Pero ahora que la vemos muy recuperadita. Agradecemos a Dios entonces. Muy completamente agradecemos. Te agradecemos, Padre mío. De esta bondad infinita. De disfrutar. Hasta disfrutar. Yo con Isabel y su esposo. Entonces estamos el día de hoy aprovechando la visita de la sobrina de Maru, María José. La niña que está al frente suyo. De María José. Para disfrutar la parrilla. Y el partido. Porque hoy día juega Ecuador. ¡Ay, caramba! Ecuador con Estados Unidos juegan. Entonces ellos allá también están disfrutando. Los padres de Maru. Pero nosotros también aquí. Y quiere una cervecita. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces le damos una cervecita. Muy bien. Entonces estamos agradeciendo a Dios una vez más. Por la salud imbatible de la tía Yolanda. 96 años. Y come salchichas y pollito asado. Hoy se vende. 17 de junio del 2016. 17 de junio del 2016. Gracias.